Una instrucción en Python es una unidad completa de ejecución, puede incluir una o más expresiones y no necesariamente devuelve un valor. Las instrucciones realizan una acción, como declarar una variable, ejecutar un bucle o una condición. Vamos a ver esos ejemplos. Esta es una instrucción de asignación, nosotros creamos una variable, en este caso se llama x, y le asignamos el valor entero 10. Esto es una instrucción, es una unidad completa de ejecución en Python. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el intérprete de Python llegue a la línea número 6 de este script, va a tomar la línea completa y la va a ejecutar como una misma acción. En este caso va a crear una variable que se llama x y le va a asignar el valor entero 10. El hecho de que pueda o no incluir una o más expresiones, significa que en este caso lo que se encuentra al lado derecho del signo de igual en la asignación de la variable, eso es una expresión. En este caso la expresión solo contiene el valor 10, pero puede ser una fórmula aritmética, puede ser una llamada a una función que retorne algún valor, puede ser una expresión booleana o cualquier tipo de expresión que sí retorne un valor. En el siguiente ejemplo tenemos una sentencia if que es control de flujo dentro de los programas y esta se utiliza para decidir si ejecutamos el bloque que se encuentra dentro de esta sentencia if. Esta es una instrucción de flujo de control. Este también es un ejemplo de una instrucción que no devuelve un valor, no todas las instrucciones deben devolver un valor. Esto significa que cuando el intérprete de python llegue a esta línea, la línea 9 y la ejecute exitosamente, no necesariamente esa línea va a retornar un valor como lo hacen todas las expresiones. En la línea 13 tenemos una instrucción de bucle o de ciclo, igual que en la otra instrucción, este tipo de instrucciones no retornan un valor necesariamente y lo que hacen es iniciar un nuevo bloque. Y le dicen al intérprete de python que se repita el código que se encuentra dentro de esta instrucción for un n número de veces. En este caso se va a repetir 3 veces y va a imprimir los valores desde 0 hasta 2. Si no entiendes estos tipos de instrucciones como lo son if y la instrucción for, no te preocupes, solo los estoy utilizando como ejemplos muy básicos para explicar el tema de instrucciones. Pero los vamos a ver más adelante. Ahora conforme sigamos avanzando voy a estar utilizando esta terminología de instrucción o statement en inglés y expresión. En realidad la única diferencia que hay entre estas dos es que las instrucciones son líneas completas por lo general y son órdenes que ejecuta el intérprete de python y que no regresan un valor. Si yo intento imprimir esto utilizando la función print como tal y encierro la instrucción por completo dentro de la función print, esto es ilegal y no me va a permitir correrlo. ¿Por qué? Porque la instrucción x igual a 10 no retorna un valor cuando se ejecuta. Simplemente almacena el valor 10 dentro de una cajita que se llama x que es una variable y no retorna ningún valor. Esta instrucción se ejecuta y no va a retornar ningún valor. Por lo tanto print no tiene con qué trabajar cuando se trata de hacer esto. Por otro lado las expresiones son código de python que si retornan valores. En estos tres ejemplos yo tengo que estoy sumando 10 más 20 y el resultado va a ser 30. Este va a ser el resultado de esa expresión por lo tanto el número 30 si puede ser enviado a una función print para tener un resultado en pantalla. Si yo precisamente creo una función print y encierro esa expresión como argumento para la función print voy a tener en la consola el número 30 si ejecuto este programa. En la línea 22 tengo una expresión booleana entonces esta expresión va a evaluarse y me tiene que retornar como resultado falso. En la línea 23 yo tengo una concatenación de dos cadenas de caracteres lo que significa que estoy juntando dos palabras en este caso es hola y espacio mundo punto. Y yo corro el programa podemos ver que cada sentencia print le va a corresponder su debido valor. En la línea 21 tengo 30. En la línea 22 está evaluando la expresión 1 mayor que 2 y me da falso. Y en la línea 23 estoy concatenando hola y mundo y me está dando como resultado hola espacio mundo punto. Para resumir las expresiones siempre se evalúan para producir un valor. Pueden ser parte de una instrucción y las instrucciones ejecutan una acción completa y no necesariamente producen un valor. Puede contener expresiones.